Si usted cuando levanta los brazos no les suben totalmente, dos posibilidades. Número uno, está haciendo un dorso curvo. Si uno tiene el dorso un poquito curvo y va a levantar los brazos, no suben porque la articulación del hombro necesita esta posición para poder llevar el movimiento hasta el final. Y dos, tiene una lesión de manguito rotador que no le está permitiendo subir hasta el final. ¿Cómo saber? Así y así. Y si siente que una de las manos se tranca, es muy probable que tenga una ruptura del manguito rotador. Y en este caso, una cita urgente con un ortopedista de hombro. Compártan, porque compartir esta información va a ayudar a otros a entender qué es lo que les pasa.